Va a salir jugando ahora al fondo Lucero Álvarez, Álvarez que le pega un pelotazo, no, toca en corto con Bentaberry, Bentaberry que sigue, ahora sí le manda un pelotazo largo, corta Darius en la mitad del terreno del juego, va a pelear la Robert Ergas y la gana, y se viene ese rol largo ahora, toca la pelota, el tino lo agarra, miro para el chiqui, ahí está Villar, está Pularquero, el rebote le queda rápido, ¡Gol! 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 ¡Descerro largo! ¡Jonathan, Jonathan, Jonathan! ¡Rames! ¡Que lo festeja con una euforia! ¡Y el pueblo Arachán vuelve a gritar un gol en su estadio! ¡Gran contraataque! ¡Gran contragolpe del equipo Arachán! ¡Un chiqui Villar que define! ¡El arquero rellena el rebote! ¡Y como buen delantero! ¡Jonathan Ramis entra! ¡Y la toca suavecita! ¡Y el Arachán ahora gana 1-0 Diego! La profundidad que nos anía, la profundidad que nació, allí le buscó la espalda y le quedó recriminando de eso Facundo Píriz a Varela, porque le gana la espalda a Ramis, le gana la espalda a Villar, perdón, y la conexión que estuvo allí, estuvo a punto del gol de Villar, y allí en el área estuvo bastante Ramis para mandarla a guardar, es todo felicidad aquí en la ciudad melense, gana el Arachán en su panza, después de la vuelta, después de la vuelta, esto quiere decir mucho lo que hablábamos, ¿verdad? Mateus, lo que genera también en lo anímico, volver al estadio después de mucho tiempo, está ganando el Arachán justamente.